Tenemos a Jorge, a ver, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al marcador. Buenas tardes, Rory. Pon la música de Bomba Fulo, por favor. Jorge, este tema es mundial, yo creo que ya lo leíste, te llevó en las redes sociales, te han llegado los memes, pon la risa. No he leído, no he leído nada. De la chica que boxeó con una italiana y se retiró la italiana en los Juegos Olímpicos, de la pelea, después de 40 segundos. ¿Te retiró? Sí, vamos, son dos chicas que están peleando en los Juegos Olímpicos, en un peso de una categoría, y a Pérez Carranca la pelea, sienta la mano de la otra rival, ella se retira y dice, no puedo competir contra ella, porque ella tiene ventaja sobre mí. Conociendo el background, ¿no? Lógicamente el contexto, antecedentes y demás de la peleadora. Entonces, acontece que la boxeadora, aquí la tenemos, de verdad que Jorge, tú eres un hombre también de educación física y que... Ajá, ahí la tienes, mira, esta es la foto. Ahí lo estás viendo en pantalla, Jorge. Ella se llama Imane Kelif. No es transgénero, simplemente es una mujer que nació mujer, pero tiene un problema endocrinólogo, ahí lo dice el texto, en la cual genera mucha más testosterona que una mujer normal. Entonces tiene un aspecto de hombre. Y hoy fue a pelear, y bueno, el escándalo es que la pobre tipa, la tipa no de manera despectiva, la pobre muchacha... ¿La italiana? La italiana, sí. No, no, ella. No, no, ella la estamos pillando de tramposa. La argelina la estamos pillando de tramposa, porque yo pensé que era un hombre que se percibía mujer y lo dejaron competir. Pero es una mujer que tiene un problema hormonal, que desarrolla mucha más testosterona que la mujer promedio, pero parece un hombre. Ok, Jorge, ¿ella debe boxear contra la otra si es mujer? Si es mujer, si tiene la ventaja... ¿Es mujer? Es mujer. Es mujer, nació mujer. En el fútbol, Jorge, en el fútbol femenino, que mañana Jorge puede dirigir la selección femenina, que pudiera pasar, porque esto pasa muy comúnmente... O en Europa también. Ella puede jugar la liga francesa, puede jugar la liga de Inglaterra, porque es mujer. Porque esto en el boxeo no puede pasar. ¿Por qué pega más duro? ¿Por qué no? Es ahí el debate. Yo estoy de acuerdo que ella compita si es mujer. ¿Qué va a pasar con su exceso de testosterona? No lo sé. Ahí hay un vacío en las leyes olímpicas sobre esto. Pero bueno, siempre hay un primer ejemplo para tomar las cartas en el asunto. Bien, este es el tema... De verdad que estoy un poco en shock con este tema. Y también a ella la están... A ella, la más afectada es ella. La italiana es una héroe. La italiana ha sido la santa. Pero a esta la estamos crucificando. A esta la estamos crucificando. Jorge, primero que todo te quiero felicitar por llevarnos nuevamente a una Copa Mundial de Menores. Bueno, un aplauso para Jorge. Muchas gracias, Aron. Cuéntame un poco ese partido con Canadá, Jorge. Bueno, Aron, ha sido bastante complicado. Pero creo que la parte más complicada fuimos los que todos mismos porque nosotros por momentos dejamos hacer cosas. Sí, es cierto que en la primera parte nosotros tuvimos muchas intenciones. por eso en la última zona de ataque donde perdíamos los galones muy fáciles. por ahí de repente hay que también ver que son jóvenes, por ahí la ansiedad. También muchos de los jugadores quizás por temor a cometer errores querían hacer la jugada un poco más fácil y eso por ahí lo llevaba a cometer errores porque eran balones muy fáciles, muy fáciles en ataques donde podríamos asegurarla un poquito más y la verdad que la perdíamos muy fácil. Y por lo que nosotros habíamos tenido también de rival es que era un rival que sabía jugar pero comparándolo con alguna de las otras selecciones quizás en la parte donde podrían hacer daños a nosotros era si nosotros cometiésemos algún error ya sea en la salida del balón ya sea por ahí de repente haciendo una falta y necesaria en la salida cerca de la última zona de ataque porque su punto fuerte era la capital fija y era la única manera que nos pudieran hacer daños y creo que por lo que se reflejó en el partido fue de tal manera de hecho el gol que ellos no marcan vinieron por factores muy similares falta de inocentrarias luego hubo también aparte de que no jugamos bien la marca hubieron otras cosas con el tema de la barrera de cómo paga una barrera cuando era un hombre al balón y creo que ahí también cometió mucho error como está un abrazo a la distancia estoy conversando ahorita con para mí el mejor entrenador panameño de la historia con el guardiola panameño para el chepe bomba mister felicidades por esta clasificación al mundial 2007 13 un pocotón de mundiales 17 y sobre todo profe los procesos los jugadores que han quedado en la selección luego de pasar por las manos y el ojo de Jorge Luis Deli Valdés cómo se visualiza después de este sub 20 sigue en la federación continuará el camino de Deli cómo se ve de aquí a un futuro muy próximo han sido muchas generaciones de jugadores si es cierto pero también hay otras generaciones de jugadores de otros entrenadores de Panamá también que han hecho un gran trabajo sobre todo en la selección sub 20 porque las selecciones sub 20 que se han clasificado han sido todos entrenadores panameños y esa generación de jugadores partiendo de 2003 cuando Garis la selección por primera vez a un mundial dieron fruto también a nivel de selección sub 23 a la selección mayor también han sido jugadores que han estado en estos procesos obviamente cuando se clasifican los mundiales los procesos siguen y esos jugadores siguen por ahí con la oportunidad también mucho de ellos de poder emigrar y abastecer a la selección mayor y han sido varias generaciones yo estoy muy muy contento de poder haber como parte de alguna de esas generaciones de jugadores de la primera selección sub 17 aquellas que clasificamos en el 2010 para el mundial de México 2011 después luego la demás que fue nombrado 2013 después la de Polonia 2019 y esta generación y la otra también que se clasificó para Canadá 2017 con julio y de alguna manera ha sido importante porque claro son categorías menores y son procesos son generaciones de jugadores porque en categorías menores no resisten los jugadores por ahí de repente por ahí de repente hay algunos que podrían tener dos años menores a una a una selección siguiente para poder repetir han sido muy pocos han sido muy pocos pero que por ejemplo la de 2001 que fue el mundial de Polonia había varios jugadores que podían repetir eran como 4 o 5 luego vino lo de la pandemia y no se pudo jugar ese mundial anteriormente creo que muy pocos jugadores si tenían poca edad Ismael podía haberlo hecho creo que lo hizo con la 17 con nosotros después luego estuvo con Cristino en el proceso 2015 otros jugadores que también siguieron allí y es importante eso de que las elecciones yo siempre lo he dicho que se clasifiquen para que el proceso pueda seguir y en un momento esos jugadores llegan a tener la oportunidad de poder emigrar poder ser convocados en una selección mayor y cuando los procesos siguen obviamente es importante para eso para que en un futuro puedan abastecer estos jugadores a la selección mayor y tener estos procesos como lo han tenido muy pocos Buenas tardes Jorge Profe felicidad te saluda Raúl Ochoa Profe que quiere este grupo de jugadores grupo de cuerpo técnico que clasifica nuevamente este mundial sub 20 que quieren para este premundial y que desean para el próximo año en Chile aspirar a llegar a cuartos que quiere esta selección que está haciendo las cosas bien bueno yo el primer día que me senté con la federación cuando cuando estaba por arreglar de que yo quería por lo que había desarrollado hasta ese momento yo Jorge premundial pero también yo dije que esto era paso a paso y el primer día que me reuní con los jugadores también le hice lo mismo de que de que yo quería ganar el premundial claro que era paso a paso también le hice lo mismo de ellos de que para llegar a la final tendríamos primero que dar un paso que era la certificación mundial lo hemos logrado hemos dado un paso importante y nada estamos con una oportunidad de poder de poder hacerlo creo que tenemos material para hacerlo pero este paso a paso estamos en unas finales y después ya lo lo de lo de mundial Raúl es pensar después yo creo que tenemos que terminar con esto y después ya pasé aquí incluso he hablado con Jaime de presentarnos para hacer una programación digna para también en un futuro tener una mejor selección para el mundial Profe tengo que hacer una pausa rápida no demora mucho luego seguimos hablando que usted no se mueva puede tomar agua hacer algo rápido quiero seguir charlando porque el trabajo que ha hecho Jorge Luis de Livaldez en selecciones menores ganando también títulos con plaza en la profesional acá en Panamá es digno de admirar y también ha sido parte del cuerpo técnico de Tomás Cristian y ha sido parte del cuerpo técnico de un proceso exitoso de Julio César de Livaldez que solamente le faltó ir a ese repechaje en la cual nos quedamos en los últimos minutos a las puertas de Brasil 2014 voy a hacer la pausa mister y continuamos con más del marcador Jorge no sé creo que Jorge ahora está metiéndose en Instagram a ver cuál es la vuelta él está concentrado allá en México en el premundial sub-20 y nosotros acá debatiendo lo que pasa es que es un tema de verdad mundial claro y puede pasar y si ella fuera jugadora de fútbol femenino claro ¿qué hacemos con ella? no puede competir tuviera un mejor chut que el de una chica promedio no, fueron la Cristiana Ronaldo una Messi la verdadera bicha fuera más atlética más rápida fuera una Marta bueno, bueno Jorge acá tenemos a Cristian Colina que te quiere hacer algunas consultas y también a Emanuel Espino Cristian para que salude a Jorge Luis de Libaldés ¿qué tal profe? felicidades por la clasificación al mundial ayer se generó un debate mucho en redes sociales incluso aquí en la mesa sobre las formas y el resultado yo estoy seguro que usted sigue las redes sociales y ve los comentarios de la gente hubo un debate que clasificamos más sí, hubo debate entre forma y resultado no puede ser aquí estuvimos de acuerdo que el resultado prela por encima de todo pero ¿qué opinión tiene Jorge de Libaldés respecto a esto? no se puede la forma yo sé cuál es el resultado pero no se puede la forma no entiendo pero pues habla por ti yo pienso que jugaste mal y que ganamos de chiripón ¿puedes decirlo así? no, no, no porque a mí no me importa cómo a mí me importa el resultado me importa clasificar al mundial él habla por las redes sociales yo estoy hablando por el debate que se generó en redes sociales no lo vi no lo vi no vi un debate yo sí lo vi Tacuara lo vio de hecho ayer un debate estéril porque un debate de 3, 4, 5 estoy de acuerdo pero quiero que responda el profe quiero que responda el profe pero espérate me encanta la pregunta gracias Cristian ponga a Cristian en pantalla después de sacar a Tacuara Guachepe a mí me encanta el debate porque esto yo lo he traído a colación siempre Cristian Colina que trajo la pregunta acá es fanático del Real Madrid y llevan dos champions Leo Almegor llevan dos champions jugando siendo inferior que Manchester City desde octavo de final hasta la final son inferiores de la Bolli Merri saludos a Leo que está en sintonía y a Leito también está aquí o sea y ninguno del Real Madrid cuando ganan la Champions yo hago una pregunta sobre eso ajá dígame bueno sobre lo que tú dijiste que bueno dije que Madrid ganó dos champions siendo inferior yo pregunto nosotros ganamos el partido ayer ¿símos inferiores? no exactamente es que es el debate pero el debate es ese por eso quiero que ¿cuál es su punto de vista sobre ese debate que se generó? porque dicen bueno Panamá se echa atrás a defender yo te hago una pregunta sobre ese debate de lo que acaba de decir Ronnie comparando el Real Madrid sus dos champions al partido de nosotros ayer si nosotros fuimos inferiores es una pregunta no para mí no no para mí no bueno entonces ya no hay maná de ganar y no creas Jorge como todo técnico mira música de bomba por favor a mí me gusta decir las cosas como son aún aún no teniendo un resultado supremo a Tomás Christensen no opine míster esto no es como usted usted sale en pantalla nada más a Tomás Christensen y voy a hablar no no y voy a hablar como Ronnie Vargas a criterio de Ronnie Vargas cédula 87887 ciudadano panameño de 38 años nacido en la especialidad de transísmica todo mundo está cuestionable en este país menos Tomás Christensen y para mí Jorge también aquí nadie cuestionó que le ganamos a Estados Unidos en la Copa América con ventaja numérica nadie lo cuestionó paralizamos el país Fufo allá le robó la bicicleta a un piedrero Barceló llorando en la grada Selva llorando con el sombrero pintado nadie cuestionó que le estuvimos a los gringos con uno es más no estaban ganando con uno menos nadie cuestionó la victoria de Panamá ahora le ganamos a un rival superior como Canadá superior no le ganamos echado atrás que debate es esto que país vivimos le ganamos y punto y estamos en el mundial ¿sabes por qué? porque voy a decirlo yo porque uno dirige Tomás Christensen que es el preferido de todos y en otro un panameño que no es Tomás Christensen que se puede llamar Jorge Deli Ronnie Vargas Chepebomba Tacuara Chacaldiño ganamos y punto si le hubiéramos ganado a Colombia como le ganamos a Canadá paralizamos este país nadie hubiera cuestionado la forma claro nos metieron cuatro y aún así estuvimos felices y ahora le ganamos a Canadá y ahora es que no es que nos echamos atrás contra quién estamos jugando contra El Salvador contra Antigua contra Montserrat contra Canadá que en el papel es más fuerte que Panamá y lejos y lejos eso es todo lo que tenía que decir mister puede continuar ahora sí no, es que no puede haber comparación si no puede comparar la selección mayor con la selección jugada ninguna categoría ¿por qué? porque son procesos son generaciones y generaciones la selección suplente pasada solamente quiero aprovechar y felicitar a Imari y a Rafa que fue lo que anotaron los dos goles el día del partido contra Canadá y ellos estuvieron en el proceso pasado como dije dicen que respitan jugadores de un proceso a otro ellos son los dos únicos jugadores que están en este proceso y estuvieron en ese proceso de dos jugadores 2003 que no pudieron clasificar en el mundial pasado y ellos precisamente son los que marcan los goles y le dan esta clasificación a esta selección 2005 y no puedo compararla con la selección mayor porque la selección mayor si yo veo a los jugadores de la selección mayor ya tienen varios procesos jugando en la selección mayor no sé cuántas eliminatorias tendrán muchos de ellos no sé cuántas copas, oro cuántos partidos internacionales tendrán muchos de ellos y los partidos oficiales que juega esta selección un caso y este proceso de eliminatoria premundial aquí en México nosotros estamos vistos estamos vistos en nueve partidos nadie habla de eso hemos recibido tres goles en nueve partidos y hemos casi jugado mundial por eso pregunté yo hice una pregunta sobre la pregunta que hizo que me hicieron de que la forma yo pregunté nosotros fuimos impedidos a Canadá me dijeron que no entonces yo no tengo más nada que nada de eso y no podemos comparar las dos selecciones este Panamá la selección mayor hizo un trabajo espectacular hizo un trabajo espectacular en la Copa América y lo que está haciendo la selección suplente hasta el momento un carro y se destruyó un suplente premundial yo creo que ha sido muy bueno lo que tú dijiste René no enfrentamos a un Congo no enfrentamos a un Congo nosotros no nos podemos comparar ni contra México ni contra Canadá ni en nuestra textura ni en presupuesto y un presupuesto de lo que esas selecciones se manejan para ir a un mundial no nos podemos comparar de ninguna manera y por siendo alguien yo creo que hay que valorar muchas cosas nosotros estamos conscientes los jugadores están conscientes nosotros lo que habíamos estudiado del rival fue lo que lo encontramos si nosotros mismos nos complicamos la vida nosotros mismos porque me voy a decidir a todos los que están contigo de que yo estoy en categoría de menores este es el peor partido que hemos jugado el peor y aún así sin un superior de Canadá el peor partido es el partido que yo más sufrié en la banca fue este pero por cosa nuestra yo le digo a los jugadores y no solamente a estos jugadores todos los jugadores que han pasado por mi mano yo siempre lo le digo no solamente en selecciones hasta a los equipos que he dirigido si mi equipo está bien que venga el deseo y yo creo que ayer o el partido que jugamos antes de ayer no fuimos capaces nosotros de ejecutar muchas de las cosas que sabemos porque muchas veces dejamos de hacer las cosas y cuando tú le preguntas al jugador cuando cometes un error ¿qué tiene que haber hecho? te la contestas siempre en la teoría no lo ganan nadie pero luego en la práctica a veces dejamos de hacer cosas y esto pasó muchísimo en este partido más que nunca más que nunca lo que ofreció Canadá no era para estar tan 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 mal en el partido como lo vimos por momentos y sufrir tanto pero aún así vuelvo y repito fuimos superiores míster buenas tardes primeramente felicidades por la clasificación a una nueva copa del mundo en categoría sub-20 yo me voy a salir un poco del debate acá de si la forma que si el método usted que fue jugador que ha sido parte de procesos exitosos de categorías inferiores y selección mayor que ha visto el crecimiento y el desarrollo del fútbol dentro de este pequeño y talentoso país me gustaría preguntarle que ha dirigido a muchísimos jugadores casi como lo menciona que ha sido está invicto en este en este premundial ¿qué le está faltando al jugador panameño para llegar a grandes ligas para llegar a grandes equipos en cantidad o en grupo porque hay casos puntuales que se sacan de la bolsa ciertos jugadores pero nos está costando muchísimo como en su momento lo hizo Rommel como en su momento lo hizo Jorge Julio perdón ¿qué nos está faltando a los panameños para llegar a esos equipos grandes o a esas ligas top? Yo siempre he dicho que nosotros tenemos todos tenemos todos tenemos biotipos tenemos calidad y cada vez hemos ido creciendo más indudablemente estamos hablando al mismo jugador indudable panameño creo yo que tenemos que ser más constantes más constantes porque yo por ejemplo yo estoy en Panamá y yo siempre voy a ver los partidos sobre todo en el oeste porque yo en el oeste siempre voy a ver al Sampra o al Caix para ver los procesos para ver los jugadores que 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 una selección a ver si pueden ser elegibles o convocarlos y resulta que de repente tuve un rendimiento de 10 de 8 o 9 puntos y el otro fin de semana ese mismo jugador de repente tiene un rendimiento de 4 o de 5 puntos y así el otro fin de semana lo mismo sube a 6 el otro baja 4 el otro baja 5 después después tiene 9 y esa yo digo que 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 no somos no somos constantes porque uno puede tener un rendimiento de 10 puntos un fin de semana y el otro bajar a 4 quiere decir que que por ahí estamos o nos falta o nos falta ser más constantes en ese sentido y mantener un nivel mucho más regular partido a partido y yo creo que después tenemos todos tenemos mucha calidad mucha calidad mucha calidad he tenido la oportunidad así como dijiste como fui jugador de jugar en 5 países de un montón de jugadores y la verdad que nosotros no tenemos que enviarle nada a nadie nada a nadie porque como dijiste también los jugadores que han tenido un rendimiento importante por ejemplo en Europa para que nosotros lleguemos a Europa como Romer como Julio que han estado en Europa y han sido constantes han sido han sido de los dos jugadores que significaste en Europa han sido de los más de los más detecados por el tiempo que tuvieron por lo que demostraron nos falta eso nos falta eso ser más regulares siempre cada fin de semana yo no solamente quiero felicitarle a usted sino a todo el cuerpo técnico todos los directivos a todo lo que son parte del fútbol panameño actualmente y a los fanáticos que van a la cancha que no son muchos porque viendo el ejemplo de Honduras que se quedó a manos de Cuba y la crisis centroamericana futbolística que se refleja hasta en la Copa América en la Copa América Panamá llegó a cuartos de final Panamá y Canadá sacaron la cara Estados Unidos se quedó en la movie como decimos en buen panameño y México ni se diga pero lo de México tal vez no sea tan malo porque México se enfrentó a toda Sudamérica Panamá elimina a Estados Unidos sí Panamá elimina a Estados Unidos tal vez eso le costó el cargo a Berharter pero el fútbol panameño está pasando por un gran momento hasta tener a las chicas en un mundial femenino solamente nos faltan los Juegos Olímpicos esa es como nuestra asignatura pendiente ¿tienes tú en mente Jorge Agarrar una preolímpica? no sé cuál es el proceso que sigue el proceso que sigue creo que es la que se pueda traslificar a los Juegos Olímpicos los próximos Juegos Olímpicos esta selección suplente no es la que te asistir pero sí sería bonito creo que eso es lo único que nos falta puede llevar a Panamá a un Juego Olímpico en este esporte como dijiste Ronnie yo creo que Panamá tiene calidad lo que ha demostrado sobre todo en los últimos años a nivel de selecciones la femenina que se clasifica en el mundial de mayor después bueno la 2017 pasada con Mike Stone que también se clasifica a ese mundial y creo que lo ha demostrado Panamá hoy en Ciudad América ya somos el número uno lo que lo hemos demostrado en la selección mayor por el trabajo que ya se ha hecho no volvemos a clasificar en la selección sub-20 creo que es importante mantener esa línea de calificarnos en selecciones juveniles para que este proceso también más adelante pueda acceder a esos jugadores que ya están de salida en la selección mayor y puede tener donde adaptarnos y nada yo creo que sería bonito sería bonito poder estar en el fútbol también en una identidad esperemos que en la próxima nosotros podamos estar en la próxima olimpiada porque hemos estado cerca hemos estado cerca de hacerlo y yo creo que nos falta un poquito para ese paso gracias hoy ojo no lo había visto nunca de esa manera pero no tengo como refutarlo ya creo que tengo que analizarlo y avalarlo creo que por